¿Qué tal estrellas? Si os tal vais, antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas, si queréis invertir perfecto, si no queréis invertir, pues también perfecto. Antes de empezar el vídeo, si os gusta el mundillo de las criptomonedas, no olvidéis suscribiros, activar la campanilla para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales que los tenéis aquí abajo en la descripción, uniros en el grupo de Telegram que también lo tenéis aquí abajo en la descripción para los telefonos del mundillo de las criptomonedas y también os dejo mi blog de criptomonedas también aquí abajo en la descripción, también os dejo mi música de Spotify para que la escuchéis totalmente, gracias también aquí abajo en la descripción, así que seguirme para escucharlas. ¿Qué va a pasar con Saitama Stylers? ¿Se va a unir al metaverso próximamente? Pues parece ser que sí, porque en el evento de Dubai de Saitama de dentro de aproximadamente un mes van a presentar el videojuego de Saitama y también van a presentar el metaverso de Saitama Stylers, entonces la verdad es que esto es algo muy importante para el proyecto porque ahora mismo hay gente criticando este proyecto cuando tiene un potencial increíble. Saitama, como bien sabéis, tiene su propia wallet, ahora mismo ha bajado un montón por todo lo que está pasando actualmente y no solamente le ha pasado a Saitama, le ha pasado a todas las criptomonedas, entonces hay que tener en cuenta todo eso. Ya sabéis la situación que llevamos viviendo ya hace ya más de dos años y también ya sabéis la situación actual que estamos viviendo, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ese es uno de los motivos por los que el precio ha bajado tanto, entonces por favor estaros tranquilos porque esto volverá a subir y realmente lo veremos, o sea, veremos todo lo que pasa dentro de un mes cuando presente el metaverso de Saitama y también el videojuego. La verdad es que va a estar muy bien Stylers porque Saitama más bien es para holdearlo a largo plazo Stylers, así que holdearlo hasta el final porque la verdad es que esto se va a ir a la luna Stylers. Yo, mi previsión de precio Stylers para este 2022 de Saitama para finales de año se habrá comido unos 2 o 3 ceros. Ponedme en los comentarios vosotros qué opináis, pero yo pienso eso Stylers, realmente soy muy optimista con el proyecto y realmente pienso que podría llegar a Binance a finales de este 2022 o a mediados del 2022. Entonces ponedme en los comentarios vosotros qué opináis, pero yo la verdad es que a esta cripto le veo un futuro increíble y más aún cuando tiene tantos ceros aún por comerse. Entonces, realmente tengamos en cuenta que si llega el precio de Siba vamos a hacernos casi millonarios, ¿vale? Entonces hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta porque en mi caso yo me haría casi millonario y vosotros, que habréis invertido antes que yo, os habríais hecho millonarios. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque esto es para largo Stylers. Entonces, ya sabéis, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, no olvidéis ayudarme pegándole un buen like, suscribiros, compartir el vídeo a todos vuestros amigos y ya sabéis, activad la campanilla para no perderos mis próximos vídeos y también os dejo mi grupo de Telegram aquí abajo en la descripción y muchísimas gracias a todas las personas que compráis con mi link de Amazon que lo tenéis aquí abajo en la descripción ya que me ayudáis un montón de Stylers. Así que nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.